Con las informaciones en vivo hasta el departamento de Santa Cruz, junto a nuestro periodista Nora Gutiérrez. Nora, tenemos entendido que se ha producido un incendio. Tú te encuentras en el Estadio Tahuiche Aguilera. Adelante con todos los detalles. Gracias, muchísimas gracias. Y justamente finalizando la tarde de este jueves se registró un incendio. Fuego en la curva este, más conocida como la curva de Blooming, aquí en el Estadio Ramón Tahuiche Aguilera. Y le vamos a mostrar, por favor, porque se registraron justamente daños materiales. Y para más detalles, nos encontramos con el secretario Guillermo Saucedo, de Deportes de la Gobernación, para que nos explique en qué circunstancias se vio este incidente. Muy buenas noches. Bueno, esto se vio alrededor de las 18 horas. Se produjo por un corte eléctrico en uno de los kioscos de la curva este, o la curva de Blooming. Eso produjo el incendio de una heladera, que por los gases y aceites que tiene, pues explotó y eso generó un gran fuego. Solamente hay daños materiales, gracias a Dios no se ha tenido que lamentar daños personales. Afectando exclusivamente algunos artefactos del kiosco en la estructura, para la tranquilidad de todos, no hay ningún daño en la estructura. Debemos agradecer a los bomberos del municipio y bomberos de la policía, porque acudieron inmediatamente a nuestro llamado y sofocaron el incendio en muy poco tiempo. ¿Y alguna persona herida quizás resultó? No, gracias a Dios no hay ningún daño personal, solamente algunos daños materiales. Mañana se va a hacer una evaluación y vamos a hacer también toda la revisión de la parte eléctrica y pedir a los concesionarios de kioscos, abrir los kioscos para hacer una revisión y además para desconectar artefactos que no están siendo utilizados. ¿La reestructuración dependerá de la gobernación, de este espacio que está dañado por el fuego? No, esto es un tema del dueño del kiosco, porque son artefactos y accesorios que les pertenecen dentro de la concesión que ellos tienen. Pero vamos a ver también las partes de sistemas eléctricos y las otras cosas que nos corresponden para en conjunto habilitar esto de una vez. Bien, muchísimas gracias y justamente este es el reporte a esta hora de la noche, este incendio que ha podido ser sofocado en la curva de Blumen del Estadio Ramón Tabucheguilera.